Llegó el tiempo de soñar y nunca despertar A darse al silencio Verás que no hace más Este mundo diferente ¿Qué dice esa gente? ¿Qué dice esa gente? Pues salgo a bailar frenéticamente Me gusta tu ropa pegada a tu cuerpo Por eso entiendo Si ya no quieres más bailar Luchamos bien lejos Que nuestra vida va a empezar Por eso entiendo Si ya no quieres más bailar Luchamos bien lejos Que nuestra vida va a empezar De pronto me es urgente Me hace delirar Ya sabes lo que quiero Por eso entiendo Si ya no quieres más bailar Luchamos bien lejos Que nuestra vida va a empezar Por eso entiendo Si ya no quieres más bailar Luchamos bien lejos Que nuestra vida va a empezar Por eso entiendo Si ya no quieres más bailar Luchamos bien lejos Que nuestra vida va a empezar Por eso entiendo Si ya no quieres más bailar Luchamos bien lejos Que nuestra vida va a empezar